Hola, soy Juan Ignacio Criado y en este vídeo os queremos presentar las ideas clave de la unidad 2, transparencia y rendición de cuentas del curso sobre educación en gobierno abierto. La transparencia es un potente mecanismo que facilita el acercamiento entre los poderes públicos y la ciudadanía. En concreto, la transparencia consiste en la apertura de información y procesos gubernamentales para que sean comprensibles y evaluables por la sociedad civil, de manera que ésta pueda realizar un seguimiento de todos los actos y decisiones públicas. Los gobiernos y administraciones públicas transparentes facilitan información sobre sus planes de acción, sobre las decisiones que adoptan, sobre la gestión económica, sobre las políticas públicas puestas en marcha o sobre el impacto esperado de sus actuaciones. ¿Por qué es tan importante la transparencia? El ejercicio efectivo de la transparencia es básico para lograr un buen gobierno y promover un nexo de unión entre la gestión de lo público y la sociedad. Desde luego, la transparencia fomenta los valores de gobierno abierto y es la forma que permite a la ciudadanía conocer qué hacen los gobiernos y las administraciones públicas, así como sus cargos electos y empleados públicos. Por tanto, la transparencia, además de ser antónimo de secreto, opacidad u oscuridad, es un mecanismo que sanea los sistemas democráticos. Para concretar la idea de transparencia, pensemos en la metáfora de las paredes de cristal. Si imaginamos que las paredes de un edificio de un ayuntamiento son completamente de cristal, totalmente transparentes, todo lo que sucediera dentro resultaría visible para cualquier persona del pueblo o ciudad que estuviera fuera del edificio. Se podría observar dónde se trabaja, quiénes se reúnen, qué documentos se utilizan, cómo se trata a las personas que acceden y así un largo etcétera. En otras palabras, las instituciones públicas transparentes consiguen que la ciudadanía conozca con mayor detalle todas sus actuaciones y promueven la rendición de cuentas al mismo tiempo que evitan generar situaciones de corrupción, reduciendo de este modo las posibles zonas grises, oscuras u opacas en el sector público. La transparencia se puede hacer efectiva a través de diferentes mecanismos, sean políticos, institucionales o normativos. Por ejemplo, las leyes de acceso a la información pública no son algo precisamente nuevo, sino que en algunos casos operan desde hace siglos. En el contexto actual, el fomento de la transparencia se ha aprovechado del avance enorme de la innovación tecnológica y de las herramientas de comunicación 2.0. Hoy, para hacer efectiva la transparencia, nos encontramos con los denominados portales web de transparencia o portales de transparencia. Los portales de transparencia son herramientas web a través de los cuales los gobiernos, administraciones públicas y sus organismos publican la información que se pone a disposición de la ciudadanía. En estos portales podemos encontrar diversa información, desde la composición y el organigrama de la organización del titular del portal hasta los salarios de los altos cargos, pasando por los contratos que realiza con terceros o el catálogo de bienes de los que dispone. Todos los gobiernos, administraciones y organismos públicos tienen la obligación de disponer de un portal de transparencia. Este ha de contener la información que exige la legislación vigente. Además, podemos ejercer nuestro derecho de acceso, con una solicitud en aquellos casos en los que la información que deseemos no se encuentre disponible en el portal. Esto último es lo que se denomina derecho de acceso a la información, tal y como veremos a continuación. A modo de ejemplo, en el caso del portal de transparencia del Gobierno de España, encontramos la información tal y como se exige en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, aprobada en el año 2013. Así, podemos acceder a la información institucional, a la normativa, a los contratos, subvenciones y bienes inmuebles y finalmente a los presupuestos, fiscalizaciones e informes. Si nos vamos a las estadísticas del propio portal, entre las 10 páginas más visitadas se encuentran las retribuciones de los altos cargos, pero también normativa en elaboración, información por ministerios o sobre la propia Ley de Transparencia. Toda esta información se refiere a la Administración General del Estado. Para conocer la información sobre las comunidades autónomas, entidades locales y demás instituciones públicas u organismos que dependan de ellas, habrá que dirigirse a sus respectivos portales de transparencia, donde se puede consultar la información correspondiente a dichas administraciones públicas. Una vez nos hemos acercado al concepto y a los portales de transparencia como herramientas tecnológicas que hacen efectiva la transparencia, vamos a dar un paso adelante para hacer una distinción entre los distintos tipos de transparencia. En primer lugar, la transparencia activa o principio de publicidad activa consiste en la obligación que tienen los gobiernos y administraciones públicas y todas las instituciones y entidades dependientes de ellas, de hacer pública de manera permanente y actualizada cierta información exigida por la legislación. Esta información debe publicarse de manera clara, estructurada y entendible para cualquier persona interesada dentro de sus portales web o portales de transparencia. En segundo lugar, el derecho de acceso a la información pública, también denominado transparencia pasiva, consiste en el derecho de cualquier persona a solicitar y obtener información en disposición de los poderes públicos que considere de su interés, con los únicos límites que señala la normativa vigente. Esta información engloba cualquier contenido en todo tipo de soporte o formato que se encuentre disponible en la administración y sus organismos públicos dependientes, exceptuando aquellos datos que, por ley, no estén sujetos al derecho de acceso a la información. En el caso español, los límites al derecho de acceso se encuentran referidos a materias como la defensa nacional, las relaciones exteriores o la seguridad pública, entre otras cuestiones. En tercer lugar, frente a la apertura generalizada de información de la transparencia activa y el derecho de acceso a la información pública, la transparencia focalizada se refiere a obtener información acerca de un tema concreto u orientado a una problemática más específica. La transparencia focalizada consiste en la divulgación de información en mayor profundidad sobre un tema con la finalidad de alcanzar un propósito de política pública en particular. Por ejemplo, disminuir los índices de contaminación en una ciudad o reducir los índices de mortalidad en las carreteras por consumo de alcohol y drogas. La transparencia focalizada se centra, entonces, en un colectivo concreto de personas afectadas y, tomando en cuenta sus necesidades, incentivos y capacidades de comprensión de la información, simplifica los canales de difusión y uso de la misma. Como ya hemos visto antes, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno se aprobó en España en el año 2013. A partir de este momento se han ido aprobando leyes autonómicas en la materia, así como algunas ordenanzas municipales. El objetivo de la aprobación de estas normas, tanto de las leyes autonómicas como de los reglamentos municipales, consiste en adaptar la legislación de transparencia a la realidad de los gobiernos y administraciones públicas del ámbito local y autonómico correspondiente. Adicionalmente, teniendo en cuenta la amplitud del concepto Gobierno Abierto, que pone el foco también en la participación y colaboración, la legislación también obliga al suministro de información a empresas y otras organizaciones que contraten con el sector público. Ya hemos presentado cómo podemos acceder a la información en los portales de transparencia, pero ¿qué hacemos si la información que buscamos no se encuentra disponible? Tendremos que poner en práctica nuestro derecho de acceso a la información. En los portales de transparencia de cada organización encontraremos las indicaciones y los pasos necesarios para ejercer nuestro derecho de acceso. La administración dispone de un plazo máximo de un mes para responder y proporcionarnos la información solicitada. En caso de que no lo haga, podremos recurrir al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el organismo que se encarga, entre otras funciones, de velar por el cumplimiento del derecho de acceso a la información y que, por tanto, se encargará de dictaminar sobre si la solicitud de acceso a la información que realizamos se ajusta a los supuestos contemplados en la normativa vigente. En todo caso, no debemos olvidar que la transparencia no es exclusivamente una cuestión jurídica, ni sus efectos se agotan en los planteamientos realizados hasta aquí. En realidad, la transparencia debe suponer un paso más para convertir la rendición de cuentas de los poderes públicos en la pauta dentro de los sistemas democráticos. Todos los gobiernos y administraciones públicas comparten una cuestión respecto a la transparencia, la mejora que se percibe en la rendición de cuentas. La rendición de cuentas se basa en los mecanismos, las normas y los procedimientos institucionales que obligan a las administraciones públicas y gobiernos a argumentar sus acciones y asumir la responsabilidad sobre sus decisiones, responder sobre las mismas e informar sobre el destino y gestión de los bienes y fondos públicos asignados. Por ello, la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto insiste en que hay que mejorar la rendición de cuentas a través de las tres dimensiones de las administraciones públicas. En primer lugar, la dimensión horizontal, que establece un control interno entre las propias administraciones públicas. En segundo lugar, la dimensión vertical, que es aquella que supone el desarrollo y fortalecimiento de mecanismos para que la sociedad pueda exigir cuentas a sus representantes. Finalmente, la dimensión diagonal, que hace referencia a la participación activa por parte de la ciudadanía en cualquier actividad de control social de las instituciones públicas, teniendo con objetivo influir en la toma de decisiones y los servicios públicos. Todo ello eleva los estándares éticos de la acción pública en la medida que los representantes electos, pero también las personas que trabajan en el sector público, se encuentran sometidos a una responsabilidad superior por el desempeño de sus funciones, al mismo tiempo que se empodera la ciudadanía para que sea partícipe de esas dinámicas de acceso a la información y fiscalización. En resumen, podemos decir que la transparencia es el primer pilar del Gobierno Abierto, un principio esencial en la relación entre gobiernos y administraciones públicas con la ciudadanía en todo aquello relativo a los asuntos públicos. La transparencia persigue facilitar que la ciudadanía obtenga un conocimiento efectivo acerca de la actividad y el funcionamiento de las administraciones públicas y los gobiernos. Se trata de un principio que, además, se encuentra garantizado por la legislación. Adicionalmente, el empoderamiento de la ciudadanía que facilita la transparencia abre las puertas a la exigencia de una mayor rendición de cuentas. Todo ello supone, además, una dimensión clave para promover los cambios culturales que se encuentran detrás del Gobierno Abierto. Aquí concluyen las ideas clave de la unidad 2 en la que nos focalizamos en el primer pilar del Gobierno Abierto, la transparencia. Hemos planteado una aproximación a sus implicaciones, tipos, así como su relación con la rendición de cuentas. No olvides usar la etiqueta EDUCOP Abierto para seguir compartiendo en las redes sociales tus avances e ideas sobre el curso. Sobre todo, el reto con el que completamos esta segunda parte de nuestro recorrido por el Gobierno Abierto. Gracias. 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 Gracias.